¡Suscríbete! Yo con los minerales que yo recoja, chicos, voy a poder Lo que siento conseguir, los puedo vender En la tienda, puedo canjearlos Y puedo obtener armadura, puedo obtener Diferentes cosas, chicos, con las cuales pueden hacerme Te puedes hacer una casa, te puedes hacer Armadura, como ya les comentaba, pueden comprar Un montón de cosas, pociones, un montón de cositas Chicos, y con esas pueden ir a pelear en Lo que voy diciendo, una arena que existe en el servidor Chicos, y por aquí tenemos lo que voy diciendo El servidor, la verdad que está bastante genial, chicos, en este caso He quitado el chat, porque la verdad hay mucho, mucho Intercambio, hay mucho tradeo aquí en el servidor Chicos, tú puedes comerciar con los demás Y la verdad que está súper, súper genial, chicos Ya saben que el IP la tendrá en la descripción para si quieren Entrar y jugar, la verdad que está súper épico Y como les digo, o sea, como pueden ver, aquí tienen Lo que voy diciendo, diferentes tipos de portales en los cuales Te puedes ir a diferentes partes del servidor, como pueden ver Aquí está un portal para ir al Nether Si es el caso que quieres conseguir cosas del Nether Por acá está la tienda, chicos, por acá Tenemos lo que voy diciendo el Overboard Que básicamente es como el mundo abierto o algo así, chicos Donde ustedes van a poder entrar, van a poder Minar y todo eso, y conseguir diferentes minerales Chicos, con los cuales puedan tradear con los demás Y conseguir diferentes armaduras, chicos Y como les digo, o sea, el servidor está bastante genial, chicos Está súper, súper épico, la verdad Está muy, pero muy bueno Y como les digo, o sea, es una movilidad bastante buena para jugar Y cada vez, pues, te vas a ir haciendo más rico Y la verdad, te la vas a pasar súper bien, chicos Y bueno, pues, ya saben que el IP del servidor Está en la descripción, simplemente lo que tienen que hacer Para llegar a un mundo es muy sencillo Lo que tienen que hacer es irse a la página principal Se puede decir en Minecraft Pocket Edition Este, pues, se puede decir que el pequeño tutorial que hago siempre Es básicamente para los nuevos en Minecraft Pocket Edition Ni que quieren agregar un servidor Y en realidad no saben O sea, van empezando Y bueno, chicos, es súper sencillo Lo que tienen que hacer es irse a la página principal De Minecraft Pocket Edition Le tienen que dar aquí en jugar Le tienen que dar aquí en nuevo Le tienen que dar a un lado avanzado Tenemos una cruzita y una flechita Ahí le van a dar, chicos Y aquí van a rellenar este pequeño formulario De el juego para crear un servidor, chicos En este caso, como pueden ver Nos pide la IP, el puerto Y lo que viene siendo el nombre, chicos El cual es súper sencillo, chicos Ya saben que todo esto lo tendrán en la descripción Y por nada, chicos La IP que vamos a poner en este caso De este servidor es súper, súper fácil Es Pocket Edition Van a poner la barra Van a poner AT Otra vez la barra, chicos Y van a... A ver, perdón, perdón, perdón Y bueno, chicos Solamente lo que tenemos que hacer Es Pocket Edition punto AT Van a poner guión A ver, el guión Aquí, perfecto Y le van a poner FAC Y después .NET, chicos .NET Y luego, ya que han agregado eso, chicos Lo que tienen que hacer es cambiar el puerto En este caso, tienen que cambiarlo Le van a cambiar este Y le van a poner 48, chicos Así como pueden ver 1119, 1148 Y bueno, el nombre Simplemente le tienen que poner un nombre X Por ejemplo, no sé FACTION FACTION Y pues, ustedes pueden poner el nombre que ustedes den O el nombre que ustedes quieran, chicos O sea, no importa Si ponen un nombre así A lo YOLO Pues tampoco va a importar Porque esto es solamente para organizar el mundo Y bueno, chicos Solamente aquí le dan en agregar servio, chicos En este caso, pues como pueden ver Ya se me agregó Y ya van a poder entrar, chicos A jugar La verdad que está súper, súper épico Ya saben que toda la IP Y todo eso estará en la escritura, chicos Para que se quieran agregar Y bueno, como les digo O sea, este servio está genial, chicos Porque además de que tiene salas Muy, muy grandes Tiene locación de diferentes tipos de salas, chicos En el cual caben 125 Pero tiene un montón, chicos Como si ustedes se meten a una sala Y en esa sala Pues se puede decir que está lleno Rápidamente os redireccionará A una sala mucho, mucho más amplia Y que no haya tanta gente, chicos Lo cual está bastante genial, chicos Y pues nada Espero que les haya gustado el servidor Ya saben que la IP y todo Estará en la descripción Y bueno, antes de todo Te invito a que me sigas en Instagram Ya sabes que el tweet El link Y bueno, chicos Espero que Y bueno, chicos Espero que se le haya pasado bastante bien Ya saben Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben seguirme en mis redes sociales Que las tienen en la descripción Yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima